¿Cómo se está presentando una grave crisis humanitaria actualmente en el Catatumbo? Ya hay cerca de 2.000 personas desplazadas y tenemos toda esta situación de atentados, fuego cruzado en el cual se encuentra la población por enfrentamientos entre el EPR y el ELN y la presencia de muchos actores que están detrás del negocio del narcotráfico en la región y que han desestabilizado en lo que parece una guerra declarada entre estas dos organizaciones. Una recomposición del territorio como parte de la recomposición del negocio del narcotráfico y otros negocios ilícitos en la frontera. Bueno, este territorio tiene las dificultades no solamente geográficas de una zona selvática de montaña, sino las dificultades de ser precisamente parte de una frontera porosa, muy difícil de controlar, donde hay tránsito por muchas trochas hacia Venezuela y eso hace muy difícil para la fuerza pública controlar, pero al mismo tiempo el tipo de relación histórica con la población que no ha colocado en la mejor situación al Estado colombiano, porque la presencia del conjunto del Estado es vista por las comunidades como una presencia fundamentalmente de militarización y de protección de megaproyectos o también de emprendimientos agroindustriales, petroleros o mineros, pero sin que la población, los campesinos más pobres, estén en el centro de las iniciativas estatales. Con el retiro de las FARC, del territorio como una organización armada, pues se han dado reposicionamientos del EPL y del ELN en áreas donde antes estaban las FARC, pero también el reingreso de otros actores, particularmente de carteles internacionales. Ahí ha tenido una presencia en el pasado el cartel de Sinaloa, rutas hacia Venezuela, pero también hacia el interior del país para conectarse con las rutas internacionales por Bogotá, por Medellín y tráfico de armas muy fuerte. Y ahora, pues todo indica que hay un reingreso del cartel de Sinaloa, hay pactos nuevos, particularmente con el EPL, según informaciones todavía no confirmadas. Y todo este complejo indica que el EPL está mutando y que existe una resistencia de la población al escalamiento de la economía del narcotráfico y la economía cocalera. Y esas resistencias también actúan desde la base, organizaciones de juntas comunales, diferentes organizaciones sociales o de diferente tipo. En el Catatumbo se han planteado, en forma muy seria, el resistir a los impactos del narcotráfico. Hay una juventud atravesada por las ofertas, no solamente para hacer soporte logístico para la economía cocalera del narcotráfico, sino también lo que ha sido todo el involucramiento de la juventud en el consumo, en un deterioro de las condiciones familiares y eso está despertando una reacción social de fondo que presiona incluso a organizaciones como el EDN y a otras organizaciones para hacer reposicionamiento frente al tema del narcotráfico.